Mañana empieza la escuela, hoy es el último día Es el domingo más triste, culmina la bacanal Dios como se va a invernar en su cueva de alegría Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval ¡Adiós! 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 Un silencio de fiesta, ahora tan solo nos resta A este barrio saludar Se va la murga entonando sus estropas más sentidas Para aliviar una herida Imposible de cerrar Extrañaremos los ojos asombrados de los niños El aplauso de la hinchada Las bromas en el camión Extrañaremos la risa franca y clara de la gente La crítica impertinente Y el cansancio del fierro Se terminaron los taxis y el trasnoche en la giralda Hoy pesan nuestras espaldas Otro año que pasó Hoy se cierran los tablados y se apagan las guirnaldas Hoy se guardan los disfraces Y se vola el pizarro No vamos Que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza Y ese llanto De añoranza germine En marcha a triunfar Para volver el febrero a cumplir Esta promesa Falta y reto a la tristeza Hasta el otro carnaval Pero como por encanto Entre frases nostalciosas Se oyó un botija del barrio Que a la morga acompañó Cantando el último verso que quedó en su memoria Y le asegura esta historia su pronta Resurrección No vamos Que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza Y ese llanto De añoranza germine En marcha a triunfar Para volver en febrero a cumplir Esta promesa Falta y reto a la tristeza Hasta el otro carnaval Hasta el otro carnaval No vamos Que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza Y ese llanto De añoranza germine En marcha a triunfar Para volver en febrero a cumplir Esta promesa Falta y reto a la tristeza 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 Hasta el otro carnaval Que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza Y ese llanto De añoranza germine En marcha a triunfar Para volver en febrero a cumplir Esta promesa Falta y reto a la tristeza Falta y reto a la tristeza Hasta el otro carnaval Nos vamos Y esa es toda la historia Y esa es toda la historia Ahí nos íbamos Entre la gente Y ya me voy loco Porque como te dije Pierdo el bondi Chau tatita Suerte Hasta el otro carnaval Chau